Estamos trabajando para una cámara, entonces las cámaras tienen que amarnos. Está medio raro eso de alzárselo así en chiquitito. ¿Cómo que es en la otra? ¿También? Tienes que escuchar a González. Seguro que escuchas bien. ¿Aló? Esa. Claro, está ahí lo siento bien. ¿Contesta otra vez? Sí, se me vea esto de ahí. Vamos, otra vez. ¿Aló? Ahí, exacto. Ahí está el programa. Eso me le digo a tres. A ver. ¿Qué es? ¿Aló? ¿Aló? A ver, señores. El gajo adecuado publicitario. Toma de Pamela. Escena 2. 3, 2, 1. ¿Aló? El gajo llama. Déjame le digo a Andrés. ¡Corte! Hasta ahí queda. Ven a verte. Es que una...